Hola de nuevo, bienvenidos a LODOC, el espacio que hemos dedicado para hablar de salud, de bienestar y de autocuidado. Por eso seguimos hablando del coronavirus, precisamente porque continúan los casos en Colombia, tenemos confirmados hasta este momento cerca de 54. Seguimos con 7 en Medellín y 1 en Río Negro, casos que seguramente se van a ir incrementando, que esperemos que no sea una cifra muy alta y que a raíz de todo lo que estamos haciendo con estas medidas de prevención podamos mitigar esta expansión. Por eso a raíz de la declaratoria de calamidad pública, que significa más recursos para atender esta contingencia, queremos hoy hablar de esas medidas preventivas desde casa. Porque hoy incluso colegios públicos y privados, universidades y algunas empresas tienen horarios flexibles, incluso digamos que esas clases virtuales abrieron esa puerta para esta posibilidad. Y por eso desde casa vamos a aprender mucho de este tema, porque también allí tenemos que estar muy atentos y digamos que seguir paso a paso esas medidas preventivas. Invitamos esta tarde entonces a Pablo Uribe, él es médico general, magíster en medicina tropical y a la vez es voluntario de la Cruz Roja, así que qué rico tenerlo nuevamente aquí. Gracias por invitarme. Adelante. Tu permiso. Seguimos entonces hablando de prevención, Pablo, las medidas jamás sobran, incluso así estemos en nuestra casa, que sentimos que es ese entorno protector en el que nada nos va a suceder, pues es allí donde también tenemos que estar muy vigilantes. Es correcto, las epidemias son un asunto comunitario, pero que van desde el individuo, por una persona que no se acoja a la prevención, que no haga unas medidas de prudencia, de cuidado, puede exparcir la enfermedad y perjudicar a otras personas. O sea, como comunidad tenemos que cuidarnos el uno a otro, yo no puedo pensar solo en mí, sino en los demás. Si yo no me cuido, estoy perjudicando a otras personas, entonces la prevención es muy, muy importante en el control de las epidemias. Ya vamos a analizar, Pablo, al interior de cada casa, cuáles son esas medidas que podemos hacer prácticas y con nuestros niños y con nuestras empleadas también, incluso nosotros mismos al llegar de los trabajos a las casas. Pero antes quiero que recibamos esta llamada, porque es la subsecretaria de Salud Pública, Natalia López. Muy buenas tardes. Gracias por aceptar la llamada. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, subsecretaria. ¿Qué significa esa calamidad pública que se declaró esta mañana por el alcalde de la ciudad? ¿Qué significa en recursos? ¿Qué significa para la ciudad y para nosotros? Bueno, es una importante medida a nivel de la ciudad porque nos permite flexibilizar el uso de los recursos y la contratación con el fin de atender de manera más oportuna y más ágil esta emergencia sanitaria que tenemos hoy. Subsecretaria, ¿algunas de esas medidas o recomendaciones que usted nos haga para estar en casa, para nuestros niños, para los padres de familia? Sí, es fundamental que acatemos todas las recomendaciones que están diciendo el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud a nivel nacional, el presidente de la República, el ministro, a nivel local, el alcalde. Tenemos que aceptar esas recomendaciones que debemos evitar estar en sitios de aglomeración donde haya afluencia masiva de personas, debemos estar resguardados en nuestras casas, debemos evitar ese tipo de contacto, evitar el saludo de besos. El saludo de besos, evitar el contactismo, evitar el contactismo, que tiene higiene permanente en nuestras manos. El lavado de manos nos va a proteger el 50% de la transición del virus y de los demás vivos. Entonces, esa es una medida que no tiene límites y que nos puede ayudar bastante a contener esta propagación de la enfermedad. Lo otro es que debemos ser supremamente responsables. Si tenemos síntomas respiratorios o si tenemos antecedentes de viaje al extranjero en los últimos 14 días o contacto con viajeros del extranjero en los últimos 14 días, debemos estar en aislamiento social en nuestras casas porque es una de las medidas más efectivas que está demostrada a nivel mundial para contener la propagación de este tipo de enfermedades. Entonces, muy responsables, corresponsables para el cuidado de la salud, el Estado, la Alcaldía, el Ministerio. Así es. Antes de 6 de la mañana a 11 de la noche, todos los días, sin parar, fin de semana. Entonces, la comunidad debe ser igualmente corresponsable. El cuidado de la salud acatando esta recomendación. Así es, su secretaria. Todos estamos acatando estas indicaciones. ¿Usted nos puede decir cuál es el estado de salud de estas personas que tienen casos positivos aquí en la ciudad? ¿Cómo va progresando su tratamiento? Sí, nosotros estamos haciendo seguimiento permanente de la evolución clínica de estos casos y, afortunadamente, la evolución ha sido muy favorable. Todos han sido casos leves y de manejo ambulatorio con aislamiento en casa. Bueno, pues, le agradezco mucho que haya contestado a esta llamada. Gracias por estar con nosotros en Alodoc y seguimos muy atentos a la evolución de este tema, subsecretaria. Gracias. Le recordamos las redes sociales, numeralalodoc, arroba telemedellín, nuestro correo electrónico alodoc, arroba telemedellín.tv Y la línea telefónica que habilitamos hoy, para que ustedes nos llamen y nos hagan sus preguntas y sus inquietudes, es la 268-6030. 268-6033. Hoy termina en 33 esa línea telefónica, así que estén muy atentos. Bueno, Pablo, ahora sí vamos al grano de nuestras recomendaciones. Resulta que, por ejemplo, yo tengo mis hijos en la casa, allá los dejé esta mañana, y yo salí a trabajar. Yo tengo que venir al canal, ahí tengo grabaciones, tengo contacto con muchísimas personas. Como padres de familia, cuando llegamos a nuestros hogares, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Como padres de familia, como estudiantes, como hijos, tenemos que llegar y lavarnos las manos. No llevar los patógenos de la calle a la casa, no llevar los patógenos del trabajo a la casa. La Cruz Roja sigue promocionando mucho ese lavado de manos de 40-60 segundos, cubriendo todas las superficies de la mano. Como nos decía la subsecretaria, el lavado de manos es la mejor forma de eliminar el virus, en este caso los patógenos que nos quedan en la mano. Los patógenos de transmisión respiratoria, como el COVID-19, uno habla, uno tose, se expulsan esas secreciones. Ellas pueden durar un momento en el aire, pero no viajan mucho en el aire, viajan más en la mano. Ya más cuando la persona tose y se cubre la boca, el solo estar hablando, están cayendo secreciones a mis manos mientras yo hablo. Si yo no me lavo las manos, te doy la mano, tú después bostezas, te rascas el ojo, te llevas esos patógenos a tu cara y te contaminas. Abrazas a tus hijos, les das un beso, los acaricias, los contaminas a ellos. Entonces, lo más importante, cuando lleguemos a nuestras casas, es que nos lavemos muy bien las manos. El jabón que debemos usar es cualquier jabón. Los jabones, por excelencia, están diseñados para destruir la grasa. Los virus envueltos, como el SARS-CoV-2, el coronavirus que nos está atacando, tiene una capita lipídica a su alrededor. Cuando nos lavamos las manos con jaboncito, el jabón destruye esa capa y elimina el virus. Bueno, entonces es importante, antes de abrazar a los hijos y darles ese beso, que siempre lo hacemos, lavado de manos. Incluso ellos que están al interior de la casa, ¿cuántas veces deben lavarse también? Al interior de la casa depende mucho de la higiene de la casa y de con qué te estás contaminando. Si tú descontaminaste todo en tu casa, lavado de manos después de ir al baño, antes de comer, lo esencial. Si de pronto estás cogiendo las cosas en la nevera y tú no lavas las manzanas recién compradas, no lavas las latas, las botellas de gaseosa, todo antes de comprarlo, posiblemente te estás contaminando después de entrar en contacto con eso. Si tú no descontaminas tu celular, cada vez que te pones a chatear, perfectamente estás contaminándote nuevamente porque el celular lo pusiste en la mesa, se lo prestaste al amigo, lo llevaste a tu trabajo, lo pusiste en el escritorio, perfectamente se expuso a partículas y puede estar contaminado. Entonces, al interior del hogar, según podamos tener controlados los patógenos en nuestro hogar, es la necesidad de lavarnos. Si hay mucha gente entrando y saliendo, será más seguido. Si todo está controlado, no es necesario que sea tan seguido. Bueno, Pablo, ya en seguidito usted nos explica con qué debemos desinfectar cada cosa en la casa y cuál es ese detergente ideal, porque tenemos una inquietud de un televidente. Adelante. Hola, mi nombre es Mónica. ¿Es cierto que debo desinfectar mis zapatos y lavar mi ropa cuando llegue a casa? ¿Es cierto? Sí, los zapatos los debes lavar generalmente. En la replicación del COVID-19 es más importante las manos que los zapatos, porque el virus está entrando por boca, nariz y ojos. Y tú normalmente no estás tocando tus zapatos con tu boca, nariz y ojos. Sí los estás tocando con tus manos. Entonces, después de quitarte los zapatos, si los dejas a la entrada de tu casa, no hay necesidad de lavarlos de forma tan seguida. La ropa, si es necesario, lavarla. Idealmente, cuando estemos en el transporte público en la calle, podemos usar una chaqueta, dejar esa chaqueta o algo para cubrirnos a la entrada de la casa y así no estamos abrazando a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros padres con esa ropa que estuvo en la calle exponiéndose otros patógenos. La podríamos usar como usamos nosotros en el sistema de salud, una bata cuando estamos en contacto con los pacientes. En estos momentos de epidemia, la gente podría usar algo para cubrirse la ropa de casa, la ropa de oficina, mientras está en la calle, posiblemente exponiéndose a patógenos. Sería una buena alternativa, Isa. Vamos a recibir llamada de Alejandro Osfina, de Granada, Antioquia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Alejandra. Para hacer una preguntita al doctor, lo que pasa es que la niña mía estuvo en México la semana pasada y ella llegó pues esta semana y pues qué medidas debemos tener para de pronto prevenir el coronavirus con ella. Listo. Llegó de México, ¿cierto? Le entendimos que la niña llegó de México. Sí, llegó de México el día de hoy en la mañana. Ok. Idealmente, como está la normativa en este momento, todo colombiano que llegue del extranjero debe someterse a lo que están llamando un aislamiento obligatorio, un autoaislamiento obligatorio. Exactamente. Ella debería por dos semanas, ya lleva una semana, idealmente por otra semana, tratar de no entrar en un contacto estrecho contigo, quedarse en su habitación. Cuando estén hablando, cuando estén conviviendo, tratar de estar a más de dos metros, mientras pasan esas dos semanas y vemos si ella empieza a presentar síntomas. De todas maneras, me imagino que esta primera semana no han hecho eso. Entonces, tienes que estar pendiente. Si ella inicia a presentar síntomas, tú estuviste potencialmente expuesta a ella. Cuidados personales para ella, ella hasta donde sabemos está aliviada. Debe tener los cuidados que tenemos todos, lavado de mano, higiene. Pero por estas primeras dos semanas, ustedes tienen que tener mucho cuidado en el contacto con ella por si después de estas dos semanas ella resulta con una infección. Cuando Alejandra dice niña, pues me imagino que se está refiriendo a una menor de edad. Incluso lo que hemos escuchado en los últimos días en las noticias es que los menores no son tan vulnerables, pero sí son unos transmisores en potencia. Los menores son peligrosos porque menores de 18 años presentan muy poquitos síntomas. Entonces, son unos transmisores en potencia porque les da la infección, pero no se sienten enfermos. Entonces, van donde los amigos. Ahora que suspenden clases, la idea es que no están de vacaciones, que están en la casa. No es para que se vayan a jugar con todos los amigos, todos los cumpleaños, todos los partidos de fútbol, todas las películas de cine que no han podido ver, sino que traten de quedarse en sus casas por unas semanas mientras pasa el momento más crítico de la epidemia. En cuanto a riesgo para los niños, es mucho menor. Hasta el momento, en los casi 180 mil casos que hay en el mundo, de cero a nueve años no ha muerto ninguna persona. Pero sí se contagian, sí portan la enfermedad. Si no presenten síntomas, son potencialmente infectantes para otras personas. Entonces, no podemos descuidar a los niños. Pablo, en la línea continúa Alejandra y nos quiere hacer otra pregunta. Adelante. Lo que pasa es que yo también tengo un niño pequeño y después ha estado en contacto con la niña y en ese momento se encuentra enfermo, él tiene grita. Entonces, ¿cómo que prevenciones? ¿Qué puedo hacer con él? Porque la verdad me preocupa porque el niño es asmático y es demasiado... Pues se le pegan las infecciones bastante rápido. Alejandra, yo quiero preguntarte, ¿ya te comunicaste con la línea 123? ¿Ella es sangranada? No. Entonces, sería la otra línea, la 774. Númeral 774 sería la línea a la que pensaría que es la recomendación. Pablo, usted me dice si estamos en lo cierto. En este momento tienes un nexo epidemiológico de que estuvo en contacto con una persona que llegó de afuera y tiene síntomas respiratorios. Comunícate al numeral 774 para que ellos te orienten. Mi opinión personal, él presenta cuadros respiratorios recurrentes. Si los síntomas que predominan en él son estornudos y mocos por la nariz, esos son síntomas que son menos frecuentes en el COVID-19. Son síntomas más frecuentes en otras infecciones respiratorias. Pero de todas maneras, lo esencial en este momento es que te comuniques al numeral 774, les comuniques el caso y ya ellos te dirán cómo debes proceder. Sí, porque además se están juntando varias cosas, ¿no? Que acaban de llegar del exterior. Tiene lo crucial, el nexo epidemiológico y un cuadro clínico respiratorio. Lo más recomendable, por favor, comunícate cuanto antes. Lo invito a que hagamos una pausa para unos mensajes y ya regresamos para seguirles contando qué hacemos desde casa para cuidarnos. Estás viendo Alodoc. Seguimos hablando de esas medidas preventivas que podemos hacer desde casa a raíz de la llegada del coronavirus y esta declaratoria de emergencia y de calamidad pública hoy en la ciudad. Pablo lo dijo hace unos minutos y yo lo quiero recordar. No son vacaciones, no es tiempo libre, no es la oportunidad para salir con los amigos, a las clases, a ver las películas que no nos hemos visto. En realidad es un aislamiento lo que todos debemos hacer en la medida de lo posible. Todos los que podamos hacerlo, hagámoslo. Llamada a esta hora Daniela Toro, desde Buenos Aires. Gracias por llamar Alodoc. Aló, buenas tardes. Adelante, Daniela. Mira, lo que pasa es que yo en este momento tengo un niño de cinco años, ¿cierto? Y otro de cinco meses. Él está escolarizado en un preescolar. Las medidas que nos sugiere el presidente es que los niños tienen que estar en la casa, ¿cierto? Pero el preescolar no quiere tomar medidas para salir con los niños. Es un preescolar privado y la verdad pues no sé, yo no lo he mandado a la casa por todas las medidas que estamos tomando en este momento. Pero sí quisiera pues como más información sobre eso. Gracias por comunicarte con nosotros. Pues es una instrucción, es una orden, ¿no? Inicialmente la orden fue para las instituciones públicas. Se dejó que las instituciones privadas fueran tomando la decisión, pero a medida de que vaya pasando el tiempo, lo más probable es que lleguemos a un punto donde el Estado haga que las instituciones privadas también suspendan actividades o hagan actividades a distancia. Y seguramente también con la presión de los padres de familia, si se unen y se, pues digamos que se hacen, hacen un llamado a la rectoría de esta institución, lo pueden lograr. Pienso que en este momento todos debemos acoger esta norma, esta ley que es decretada por el gobierno nacional además. Pablo, rápidamente tenemos aquí unas recomendaciones, pero quería, no quería que se le escapara. ¿Cómo limpiamos el celular, el teclado, el computador? ¿Qué barrera hay que trapear con cloro? Sí. Para destruir el virus, las soluciones que tengan cloro al 0.5%, entonces un poquito de cloro en agua o alcohol al 70%, es decir, siete partes de alcohol por tres de agua, tienen la capacidad de destruir el virus, su capacidad infectante, después de un minuto. Yo siempre que les digo, no es que limpies el celular con alcohol o un algodón y ahí mismo te pongas a lamber el celular, espera un minuto, deja que ese efecto actúe, que destruya las partículas virales y ya sabes que tu aparato está descontaminado. Los que tenemos antibacterial a la mano, que en el carro, que en la casa, en el lugar de trabajo, ¿cuál es el realmente efectivo? ¿Debe tener un porcentaje alto de alcohol? Sí, deben tener porcentajes de alcohol mayores del 62 al 70%. No es necesario que sea alcohol puro. Uno de los beneficios de los antibacteriales es que los otros productos hacen que sean más fáciles de aplicar y se queden más tiempo en las manos. De todas maneras, debemos recordar que el uso continuo de antibacterial hace que se forme una película que ya no te protege las manos y que si tus manos están visiblemente sucias, no te beneficias de un uso de antibacterial. También recordar que el lavado de manos, además de la destrucción de las partículas virales que produce el jabón, aljuagarte, estás barriendo todas esas partículas y es mucho más beneficioso. Lo que más sirve es el lavado de manos. Cuando no está disponible, podemos acudir a los antibacteriales que tengan más de un 62% de alcohol. Muy bien, hablamos entonces rápidamente de un plan de acción para el hogar. Iniciamos con hablar con las personas que deben ser incluidas en el hogar. Obviamente, reunirlos a todos, contarles lo que está pasando y que entre todos vamos a tomar esas medidas. Conocer a los vecinos, qué importante. Por lo general no lo hacemos, no tocamos una puerta y a duras penas saludamos. Pero sí, por lo menos en estos días de contingencia, qué bueno, un saludo decirle, aquí estoy, cuenta conmigo, si necesitas algo, pues aquí estoy. Hacer lista de contactos de emergencia. Es decir, tener clara cuál es esa EPS a la que, digamos, se debe acudir en caso de alguna emergencia. Si de pronto alguna persona con síntomas a dónde debo llamar, tener esa línea telefónica a la vista para que todos podamos hacerlo, tanto las empleadas como los chiquitos, como la persona que los esté cuidando. Planificar maneras de cuidar a quienes tengan riesgo. Ahí qué importante, porque entonces si una persona llama al 1, 2, 3, resulta que si tiene esas características para ser visitado, pues esa persona requiere un aislamiento. ¿Cómo nos comportamos los demás en la casa? Lo ideal sería poder tener la capacidad de darle su propio espacio a esa persona, que esté en su habitación, llevarle los alimentos, sobre todo cuando sea un caso confirmado. No todos tenemos esa estructura. También hay que considerar algo que se llama un aislamiento protector. Si tenemos adultos mayores, que son las personas más vulnerables, más propensas a presentar formas graves de la enfermedad, tenemos que tener cuidado extra cuando lleguemos a ellos, antes de tener contacto con ellos. Cuando la persona que trabaja en esa casa llegue a esa casa, que se limpie muy bien las manos, que deje los zapatos, la ropa en la entrada, que lave todo antes de entrar en contacto con ellos. Porque quizás esa persona que está en edad trabajadora no puede, siente una forma tan grave de la enfermedad como sí la puede presentar. Esa persona mayor que está en la casa con la que él va a entrar en contacto tiene un riesgo más elevado. Entonces tenemos que velar por nuestros mayores, por esos adultos que tenemos en riesgo. La recomendación también es que si hay alguna persona aislada, sea solamente uno de los de la casa que tenga contacto con ella. No todos, no todos vamos a llevarle la comida, no todos vamos a llevarle el jabón. Que solo se delegue en la casa a una persona que sea la que lo atienda. Y recordar que las personas enfermas deben usar tapabocas. Muy bien. Ese tema del tapabocas lo hemos tratado mucho, Pablo, pero en este caso es fundamental. Sí. Identificar organizaciones de ayuda a la comunidad, sí. Así básicamente pues tendríamos muchas más que decirles, pero digamos que el tiempo es corto, Pablo. Yo le agradezco mucho estos minutos. Quisiera hacerle una segunda parte. Vamos a ver la medida, lo posible que lo desarrollemos durante la semana en Alodoc. Esperamos que estas medidas hayan sido útiles para ustedes en sus casas. Esperamos también que nos sigan acompañando. Mañana vamos con Alodoc de una hora. Vamos a comenzar a las 5 de la tarde y terminamos a las 6 para que ustedes nos llamen, participen, nos cuenten sus inquietudes y entre todos, entre todos, hagamos todo lo posible para mitigar el impacto del coronavirus en nuestra ciudad. Nos vemos en una próxima oportunidad.